Hola a todos, aquí su amigo Richard Zero Vengo a dejarles una canción aquí de David Bisbal, 24 horas Espero que se les agrada No encuentro mi estabilidad emocional Parque en dos si te dije que ya no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una cita te echaba a perder Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste mi niño te prometo que vamos a volver Si no te abro sus 24 horas soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abro sus 24 horas mi mundo termina Si te retrasas a olvidar que existo me alargas la vida Si te demoras a decir que si vas a volver junto a mi Será letal para mi corazón volverá a ti Oh, 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 oh De lunes a lunes, te sigo extrañando Te amo y me muero, por otra oportunidad Si no te beso 24 horas, soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te beso 24 horas, mi mundo termina Será letra para mi corazón volver a latir Si no te beso 24 horas, mi mundo termina